Fresnillo, prepárate, que el evento más esperado ya tiene fecha, miércoles 6 de junio, superdomo de la feria de Fresnillo, el reventón grupero 2018, el enco confirmado llega, Claudio Alcaraz, Los Freddy, déjenme llorar, Fernan Román, y mi banda El Mexicano, Los Gafis, Los Tigrillos, Pepe Hernández, y la herencia de Zacatecas, Un día con otro, Conjunto Río Grande, gracias por existir, Los Tachorritos, y poder enredarme las manos y sentir tu pelo, Conjunto Nube, Conjunto Invencible, Y tu tanta falta de querer ¡Anda la escandalosa! ¡De la unión ordeña! ¡Arráncate ya por tus boletos a las oficinas de Grupo P15! ¡No te lo puedes perder!